Yo no necesito ser un profesor, no señor, yo no necesito ser un profesor Mira caballero pa' bailar de ropa en este salón Te digo cosas buenas pa' gozar de ropa en este salón Yo no necesito ser un profesor, no, 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 yo no necesito ser un profesor Mira caballero pa' bailar de ropa en cualquier salón Te digo cosas buenas pa' gozar de ropa en este salón Tú kno que eres tú viera sin casa Tú kno que eres tú viera sin casa Tremendo guaguapón 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 Tremendo guaguapón